Una vez más, Ucrania ha denunciado la tortura que practica el ejército ruso para con los soldados que han sido capturados en combate. Esto lo realizó, me refiero a esta denuncia, el organismo justamente encargado de los intercambios de los soldados capturados, que dice así, les privan de cualquier posibilidad de obtener información, les cuentan a los prisioneros que la mitad de Ucrania está bajo el control de Polonia. Esto lo ha explicado el portavoz del organismo, que asegura que a los capturados le niegan todo el acceso a la información y minan su moral con noticias falsas, como por ejemplo que Polonia ha invadido Ucrania o que el 95% de Ucrania ya ha sido tomada por los rusos.